ok sigo haciendo aquí pruebas en mi computador compacts ccoo 45 al que le instale proxmox ya hice un vídeo mostré un vídeo instalando proxmox y lo que estoy haciendo ahora es que estoy tratando de instalar windows 10 en este computador compacts ccoo 45 este sería el desempeño de mi equipo seguimos aquí en la chel y doy aquí un neofets en este momento estoy tratando de instalar o de virtualizar windows 10 tiene proxmox en el compact ccoo 45 que es un computador del año 2013 con sólo 6 gigas de ram a la máquina virtual que es windows 10 le asigné 3 gigas de memoria ram y estoy aquí tratando de instalar windows 10 virtualizando windows 10 en mi poderoso compacts ccoo 45 del año 2013 esto que está aquí es el h top real del equipo que es más o menos similar a lo que muestra en el resumen de aquí en el resumen del sistema es más o menos similar uso de la cpu dice que está al 89 por ciento la ram 4.28 gigas de los 5.38 si me funciona esto creería que podría seguir haciendo directos es decir con el computador que sería el principal que sería el hula packard en el hula packard podría hacer el directo es decir manejaría ob ese estudio y con el compa que haría los las virtualizaciones por ejemplo este es el h top del computador principal observen que aquí los procesadores están al 27 o 30 por ciento nada más en este momento estoy utilizo estoy corriendo simple screen recorder para hacer la grabación del vídeo y obviamente esto que lo estoy haciendo con firefox y esta ventana la estoy haciendo con espais es decir con el hula packard manejaría la parte del directo que sería o bs estudio que consume bastantes de recursos y desde el compa que entonces haría la virtualización con proxmox observen que el h top del hula packard está los procesadores están al 30 por ciento sólo se están usando 2.47 gigas de ram porque estoy grabando únicamente con simples fin record en este momento tengo abierto tengo abierto simple screen recorder firefox la máquina virtual que les doy ok un momento funciona ok ya terminó la instalación de windows 10 aunque tenía una imagen un una iso del año 2018 creo que es esta es una versión antigua de windows 10 imagino que se actualizará ya sola a la versión de 2022 pero aquí ya tengo entonces virtualizado windows 10 desde el computador compact seco 45 que se le instaló proxmox ok y ahí ya se apagó windows 10 así que con esta pequeña prueba podré seguir haciendo directos o podría intentar hacer un directo con una instalación en una máquina virtual desde el compact manejaría las virtualizaciones y desde el hula packard manejaría entonces el directo que sería con ob ese estudio más rápido que el real